Veíamos como las cooperadoras constantemente tienen que estar bregando y sufriendo cuando tienen que ir a hacer un pedido a la FIP o a ARBA o al Banco Provincia, que constantemente les están cambiando las reglas del juego y se hace muy difícil cumplir con todo lo impositivo cuando no es claro de estos lugares. Y aparte porque después de visitar como asesor de cooperadoras del Consejo Escolar a las mismas veo cómo trabajan individualmente, el esfuerzo que le ponen, pero que a veces se sienten muy solas. Entonces empezamos a averiguar el tema de cómo es una federación de cooperadoras y visitamos a la Federación de Morón, a la Federación de Almirante Brón y bueno, creímos que era importantísimo que Berazategui tuviera su propia federación que representara a todas las cooperadoras de Berazategui, que son 158 y con muchísima alegría ya hay más de 80 incorporadas. La finalidad principal es tratar de ayudar a las cooperadoras en todo lo que se refiere a su vida cotidiana dentro de la institución, poder colaborar con compras comunitarias como libros, ropa, útiles, artículos de limpieza, que resulte más barato y económico en cantidad, poder vincular a las cooperadoras entre ellas para que puedan realizar actividades en conjunto, vincular a las cooperadoras con otras federaciones, a la federación con otra federación, gestionar subsidios. El principal, el principal principio y la finalidad es que podamos lograr a lo mejor bienestar de los alumnos de Berazategui y defender la escuela pública.